La verdad, ante la cámara, en sí, ¿qué tú sigues? Tú eres metálico, ¿qué tú eres? Lo que pasa es que... ¡Háblame claro! Si te digo que sí, la gente lo va a malinterpretar, pero te voy a decir que sí, y ahora lo voy a aclarar. ¿Qué tú eres? Porque yo digo, eso no es una religión, porque yo digo, o yo digo, no, es que tiene que ser así, yo soy metálico porque yo escucho música metal. ¿Tú me entiendes? Esa es la música que yo escucho. Dame, espérate, tú eres metálico porque escuchas una música metálica. Te hago de maldad, yo voy a decir que de maldad voy a hacer esto, pa, 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 y funciona, porque como quieran hagan, y está funcionando, porque siguen diciendo una cosa que yo no soy, pero al final uno va a ser propósito mercadológicamente a nivel de redes sociales. Dios le bendiga y Dios le guarde en este precioso día. Soy su hermano evangelista Wester Paul de este lado. Señores, hoy me tocó a mí agarrar al hombre que tiene al pueblo cristiano y no cristiano con una interrogante en los sesos, en el cerebro, en el hipotálamo, en el umbral derecho, en el umbral izquierdo. ¿Por qué? Porque la gente se pregunta, ¿qué es lo que él es? Satanita, metálico, brujo, papabocó. Hoy yo vine a hacer más karate. Hoy vine dispuesto. Por eso no te puse temas ni de qué se va a hablar. Yo quiero que, por ejemplo, primeramente me saques a mí de duda y lo quiero hacer públicamente porque como me han visto varias veces contigo. No, no, esto es real. Yo no sé lo que tú me vas a preguntar ahora. Muchas personas me han dicho a mí, ten cuidado con él, que ese tipo es raro y te veo haciendo videos con él. Te va a pasar como es Tarly. Ahí me va. Hasta en los comentarios no respetan y lo tiran hacia la clara. Entonces yo quiero saber cuál es tu religión. Tú crees en Dios, tú eres ateo, porque de la manera como tú te expresas, al parecer tú eres un ateo, bro. Entonces yo quiero saber qué es lo que es contigo. Ay, 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 no, no, en primer lugar, yo no soy ateo. La gente me ve como ateo por la manera de pensar que yo tengo, que por cierto, antes de, voy a aclarar, no soy satanita porque yo no creo en Satanás. Yo no creo en nada de eso. O sea, la gente me dice que no, pero tú no crees en Dios. Entonces tú eres satanita. Entonces si yo no creo en uno, no puedo creer en el otro porque no tiene sentido. Es una dualidad realmente, un asunto dual, el bien y el mal. Entonces si yo no creo en uno, no puedo creer en el otro. O sea, tú no crees en Dios. Vamos a aclararte eso ahora. Yo no creo directamente en el Dios judeocristiano. ¿Cómo así? En el que ustedes predican que esto es la Biblia. ¿Por qué? La percepción de Dios que yo tengo está fuera del entendimiento humano y no creo que un libro que se llama la Biblia pueda contener lo que es palabra de Dios. En el sentido de que tú observas el universo, observas el cosmos, observa la molécula, cómo está conformado todo. Entonces tú te pones a comparar todo lo que si fue un ser que creó todo eso. Tú ves cómo está todo bien hecho. Entonces tú te fijas en el Dios bíblico y tú entonces empiezas a calcular. Loco, este pana no pudo haber hecho esto. ¿Por qué? Entonces tú comparas una cosa con otra y tú dices, no, probablemente si existe, el humano no supo entenderlo. Y por eso plasmó lo que estaba ahí de esa manera. O pudo haber sido de que cuando viene a ver Dios no interactuó con nosotros y fuimos nosotros que inventamos eso. Ahora voy a hablar. Primer punto, a Dios, tú no lo puedes discernir mediante a lo lógico. Porque existen varios tipos de conocimientos. Entre los conocimientos está el conocimiento científico, el conocimiento filosófico, el conocimiento racional, el conocimiento también teológico y el conocimiento empírico. La Biblia dice que nosotros tenemos que creer en él o relacionarnos con él por medio de la fe. Si tú te pones, J.R., a buscar al Dios de la Biblia bajo una lógica clara, yo entiendo. Hay muchos acontecimientos bíblicos que tú dices, por lógica, ven acá, ¿cómo si Dios es amor? Dios manda a matar a tanta gente. Y hay cosas que salen fuera de la lógica. Yo quiero que tú entiendas que Dios es omnipresente, Dios es omnisapiente y omnisapiente. También Dios es soberano. Cuando habla de soberano es que Dios, como por ejemplo, tú estás aquí en tu casa y tú dices, está prohibido subir los pies en los muebles. Pero a quien tú le prohíbe eso, cuando va entrando te ve las dos canillas en los muebles. Tú, la persona no te puede cuestionar porque al fin y al cabo, tú eres el dueño de los muebles. Lo que pasa con eso, vamos a entrar en candela ahora. Dale, sí. Tú dices, por ejemplo, me acabaste de decir los atributos. Me dijiste que Dios no se puede ver en base a la lógica. Y yo pienso lo contrario. Dale. O sea, si su creación habla de él, y esta es su creación, y es una creación totalmente lógica en cuanto a lo que nosotros entendemos. Vamos, voy ahí. Espérate, espérate. Dame un permisito ahí. Mira, una pregunta. Mira, Dios no tiene cuerpo. Yo lo sé. Exacto, Dios no tiene cuerpo. O sea, cuando yo te hablo de él, no te estoy hablando de nadie con más. Exacto, no te estoy hablando de eso. Lo que pasa es que la parte lógica que tú puedes encontrar en la Biblia es un lenguaje mayormente permitida por Dios para que Dios, mediante su espiritualidad, pueda encontrarse con los sentidos. Esa es tu interpretación. Dame un seguro. Y yo te la repito. Claro, porque Dios no siente dolor. Yo lo sé. Y pero dice que le dolió en su corazón. Yo lo sé. ¿Ves que es contradictorio? Yo lo sé que es contradictorio. Entonces, no es contradictorio. Lo que pasa es que existe mucha verdad y hay verdad objeciva. Y hay verdad absoluta. El problema es que nadie tiene la verdad absoluta. Exactamente. Eso que tú me estás diciendo, yo te lo compro porque, mira, Miranda, yo te lo justifico. Yo te puedo decir que quizá eso está ahí porque el humano lo entendió de esa manera. Exacto. ¿Tú me entiendes bien? Por ejemplo, a muchos estudiosos dicen que ningún animal habla. Pero el escritor puso a la serpiente a hablar. ¿Ha visto una salsa ardiendo sin que más? Ajá. Es lo que te estoy diciendo. Pero entonces ahí viene lo que se llama el conocimiento empírico. Cuando hablo de conocimiento empírico, por ejemplo, por ejemplo, hay cosas que para el humano ni el primer impacto, ni la CIA, ni el área 51 la tiene. Pero tú en tu casa puedes tener un conocimiento, una experiencia, que el día que tú la digas nadie te la va a creer. Nadie. No, porque eso es tuyo personal. Ay, es que voy. Es que eso es tuyo. Entonces, yo quiero que tú entiendas que lo de la salsa fue algo personal de Moisés. Yo sé que fue personal. Y se plasmó ahí para que el público entendiera que Dios tiene varias maneras de relacionarse. Yo nunca más nunca he visto una salsa al D. Eso nada más pasó con quién? Con Moisés. Yo nunca vi, yo nunca, nunca he visto a un ser crear a un hombre del polvo de la tierra. Pero eso nada más pasó con Adán. Dios nos repite. No, 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 no. Con disfina, ve a ver. Eso pasó, eso pasó con los griegos. Que formaron al polvo de la tierra. Sí, fue de la tierra, fue de la tierra al hombre. El hombre que cuando estaba en la edad de oro, fue así que lo crearon. Pasó con los aztecas, que su Dios lo creó a ellos, prácticamente fue del polvo. Lo primero que creó fue maíz de la tierra. Eso es un conocimiento extra bíblico. Exacto. Eso es extra bíblico, eso no es bíblico. Tú estás diciendo, porque te lo estoy sacando de la vida, porque tú estás diciendo que donde el único que salió eso fue de la tierra fue de la tierra. Sí, lo que pasa es que yo no me baso a lo extra bíblico, yo me baso a lo bíblico. Ok. Hablando de lo bíblico, nada más una sola vez Dios creó el nombre del polvo. Bueno, en la Biblia sí, tú en la Biblia. Si nos vamos a la Biblia, una sola vez se dice que el sol se paró y la luna se paró. Una sola vez. A lo bíblico, una sola vez fue que el mar rojo se abrió a lo bíblico. Muchos arqueólogos difieren de esto, porque vuelvo y te digo, hay muchas cosas que yo predico que he contradecido por muchos estudiosos. ¿Tú crees que haya sido la luna y el sol que se pararon? Otros dicen que fue la tierra, por eso yo te digo que se difiere. Otros dicen que fue la tierra que se detuvo. O sea, la única forma de que eso suceda, de que se pare la luna y el sol es que la tierra sea plana. Después no hay forma alguna. Y en ese tiempo se pensaba que la tierra era plana. Entonces, ¿qué tú entiendes? El conocimiento platónico. Ah, ya. Sí. Entonces, por eso hay cristianos hoy en día que creen que plana. Lo que pasa es que tú sabes que, oye, lo que pasa, hay verdades conspirativas. ¿Me entiendes? Y tú sabes que hay cosas que tienen que ver con paradigmas. ¿Qué es un paradigma? Es una suposición compartida. Si para en aquel tiempo se creía que era plana y era la mayoría que creía en eso, se queda como una cultura. Por ejemplo, todavía se cree que el que recorta la primera recortada fiatosa le va a amar el día. ¿Ves? Tú no puedes ir a una barbería aquí fiada la primera recortada, porque por paradigmas se entiende que ya todo le va a ir mal. Y eso es un paradigma. Entonces, ¿qué te explico? Respeto tu postura, porque el hecho de que tú y yo diferamos de postura, yo no puedo decirte ni diabólico, ni satanista, porque al igual que tú, en otro pasado, yo difería de muchas cosas, no a la mismo nivel que tú, pero yo difería de muchas cosas que hoy en día, mediante a la fe, yo tengo que creer que eso es cierto. Eso que me dicen que es satanista y va, y ustedes están equivocados realmente, porque tú no puedes... ¿Cuáles son las características de un satanista? Vamos allá. Bueno, al igual que el cristiano, si tú eres cristiano es porque tú sigues los pasos de Cristo. Tú se supone, tú estás supuesto a seguir a Cristo. Ajá. Un satanista está supuesto a seguir a Satanás y a cumplir sus mandamientos. Tú sabías que, ahora quiero que tú me ayudes aquí para aclararle al público. Dale. Tú sabías que la palabra satanista se ha cualquerizado porque el concepto que yo, o sea... ¿Cuál es el concepto que tú tienes? Por ejemplo... A Satanás es un adversario realmente. Dame un segundo, voy allá. Pero tú no crees en él. No, no, es que la palabra en sí, la raíz, A Satanás es adversario. Sí, yo entiendo. Es un adversario, puede ser cualquiera. Sí, es un adjetivo calificativo. Sí, eso puede ser cualquiera. Ya entiendo, es un título, ok. Voy allá. Por ejemplo, cuando a ti te mencionan la palabra doctor, lo que tu cerebro dibuje a alguien con bata que puede curar a una persona y que puede darle atención médica. Eso es lo que... Bueno, generalmente sí. Eso es lo que... O cuando tú escuchas mecánico, es alguien que puede darle atención a tu vehículo en un momento de que se... Mecánico, reparación, vehículo. Una reparación de vehículo. Pero ya cuando tú escuchas la palabra satanista, un seguidor de Satanás, tú inmediatamente pintas a alguien oscuro, a alguien diabólico. Alguien que hace... Eso es lo que está en la mentalidad. Que prende vela y que qué sé yo, qué, vaina. Entonces hay otro problema aquí. Porque hoy en día vemos que la parte cristiana, cuando tú le hablas de satanista, ellos inmediatamente se hacen imágenes de una persona que quiere matar a un evangélico. De una persona que hace brujería para enfriar a la iglesia. Y automáticamente la gente se paniquea. Como que tú ves que tú... Tú le dices, el Espíritu Santo está aquí, nadie siente a Dios. Aquí hay un satanista y todo el mundo empieza a sentir a Dios. Entonces, se ve como que yo estoy atacando. No es atacando. Yo estoy atacando. Es la ignorancia de muchas personas. O sea, las manifestaciones, si tú te fijas, la gente ve más demonios disparates que un ángel, es muy raro tú ver a una gente que te diga que había un ángel. Entonces voy. Si ellos, como ellos te están diciendo satanita, como satanita que tú eres supuestamente. No tiene sentido. ¿Cuáles son tus características? Porque yo he entrado aquí a tu casa varias veces y yo no he visto ni el primer velón prendido. Es que yo no puedo tener... Déjame ver, tú tienes signo satánico. No, yo no tengo nada. ¿Y ese anillo diabólico que tú tienes? Ese anillo yo lo tengo desde hace como ocho años, pero eso no es algo... ¿Pero cuál es la función? Ahí tiene demonios. Un anillo. Ahorita hablo lenguañata. Déjame ver. El demonio que tú tienes. Es que yo no entiendo de verdad. Entonces, ahí es que entra el fanatismo. Cuando el fanatismo extremo viene, te va a ver con el anillo. Él no está viendo un anillo común y corriente. Él automáticamente, supuestamente su fanatismo le va a revelar. Porque si tú no lo sabías, para mí la carne y la sangre revela, igual que el Espíritu Santo. Por eso Cristo Dios no te lo reveló, carne ni sangre o sea. O sea, la carne y la sangre revelan. Lo que pasa es, tú lo estás viendo desde ese punto de vista porque ya tú una persona que tú simplemente no te has dejado llevar... No, yo no me llevo de llevar de corriente. No, por la corriente ni por la religiosidad. Si yo no te dije a ti, Dios me reveló, créeme que Dios te reveló. Tú te has encargado de estudiar y ver más allá de lo que te han enseñado. Entonces, por lo regular, el cristiano per se normal no lo hace y te juzga por lo que está viendo o por lo que le dice. Exacto. Muchos profetas van a profetizar según lo que ven. Te vienes en ese anillo. Así te dice el Señor. Mira, me ven con los aretes y con los cabellos. El pacto que tú tienes. Exacto. Ya van a ver pactos, van a ver esto. Pero mira cómo es la cosa. Yo he ido a iglesias mundanas liberales que lo altitas son con aretes. Sí, sí. Con aretes y yo digo, ¿cómo no ven un satanista cantando? Es lo que te estoy diciendo. Y con cabello largo también rata, yo he visto. Probablemente también por la música que yo escucho, ellos me vayan a satanizar. Ok. Dime la verdad ante la cámara. En sí, ¿qué tú sigues? ¿Tú eres metálico o qué tú eres? Háblame claro. Si te digo que sí, la gente lo va a malinterpretar. Pero te voy a decir que sí. Y ahora lo voy a aclarar. ¿Qué tú eres? Porque yo digo, eso no es una religión. Porque yo digo, o yo digo, no, es que tiene que ser así. Yo soy metálico porque yo escucho música metal. ¿Tú me estás entendiendo? Esa es la música que yo escucho. Dame, espérate. Tú eres metálico porque escuchas una música metálica. Eso es lo que yo escucho. ¿En qué? O sea, ¿cuál es, para que me pueda entender? Porque tú sabes que cada música, por ejemplo, la salsa trae consigo esencia. La mayoría de las salsas clásicas, seculares, traen consigo un mensaje que muchas salsas que la gente entiende que es para el amor son el reflejo de una vida depravada que vive una gente. La mayoría de los salseros eran adictos a las drogas. Y tú sabes, de hecho, muchas músicas románticas son dirigidas, dedicadas a hijos. Por ejemplo, Barco a la Deriva, que muchos lo cantan, creen que es una mujer. Y es un tipo que le canta a una hija que está en la adicción. En fin, ¿cuál es la finalidad de la música metálica? La misma finalidad que tienen todas las músicas. No, porque, no me diga a mí que maná Marilyn Mason le canta a Satanás. Marilyn Mason es un sacerdote satánico. Marilyn Manson canta lounge. Es el estilo que él canta. ¿Qué es lounge? Es el estilo. Dentro del metal hay diferentes ringlones. ¿Tú me puedes clasificar los ringlones? Hay uno que se llama Metal Alternativo. El alternativo, el Inking Party, esas banditas que son, que ustedes la pueden escuchar normal. Después del Inking, después del alternativo está el Death Core, hay Hardcore, hay... Oye, pero tú eres rabacucu de metal. Hay Green Core, hay Trash, hay... ¿Cuál es la que más se acerca a Satanás de todas esas? Es que, por ejemplo, si yo te menciono, por ejemplo, una banda alternativa, que es la más suave, la que ustedes escuchan en la película, esa banda, cualquier banda de esa puede estar hablando de Satanás y tú no lo sabes. O sea, eso no va a depender, porque, por ejemplo, el Green Core es lo más... O el Death Metal es lo más bajo que hay del metal. Y no necesariamente tú le escuches, tú, eso te está hablando de Satanás. Mayormente, cuando el metal se creó, se creó como motivo de protesta en contra del sistema. Esa gente eran prácticamente personas que se quejaban de lo que estaba sucediendo en su entorno. Entonces, ¿qué pasa? Lo expresaban con una música pesada. ¿Qué pasa? Dentro de todos los círculos sociales hay personas extremistas. ¡Uuuh! Ya, 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 ya. Entonces, ¿qué pasa? Esos extremistas fueron los que le dieron otro color. Lo que le dieron el otro color al metal, porque el metal al principio era de los hippies. Realmente, eso pensó con Jimmy Yendry y esa gente que hacían protesta en contra del sistema. Entonces, ¿qué pasa? Vienen en Noruega un grupo de personas de una banda que se llamaba Meijen. Esas personas fueron los que le dieron la revolución satánica al metal. ¿Por qué? Porque esos tigres eran frustrados mentales en su casa y esa gente empezaron a quemar, para resumir la historia, empezaron a quemar iglesias cristianas que habían en Noruega. Cuando esas personas empezaron a quemar todas esas iglesias que estaban en Noruega, ahí fue que se fueron famosos. En fin, que para resumir la historia, ellos se mataron entre ellos mismos. Para que tú tengas una idea. Entonces, eso, pero hay un problema, porque mira, ellos hay unos que le llaman el chamán chacra, que ese está preso, el que en la 16, creo, en la 16 del 8, de ahí desde la independencia, acabó. Yo lo llegué a ver pilas de veces, el chamán, pero que yo nunca hice coro como con esa gente del chamán, así. Yo tenía mi coro aparte. ¿Qué es lo que tiene que ver el chamán chacra? ¿Qué es eso? Háblame de eso. ¿Es un título o es una denominación? No, eso no es de nada, mira, mira, voy a volver y reitero, dentro de esos círculos de los metálicos, hay personas que simplemente escuchan música como yo, yo no me escucho música, y me bebo mi romo, de vez en cuando. Pero hay... Pero tú estás diablao, loco, ¿verdad? Hay otros que son extremistas, que sí se juntan entre ellos, y tiran Ouija. Te voy a poner un ejemplo sencillo. ¿Tú has jugado a Ouija alguna vez? Sí, pero eso fue hace pilas, y ni siquiera hizo nada. ¿Cómo que no hizo nada? No, no hizo nada, yo jugué y eso no se movió ni nada, por eso fue que dejé de creer en esos disparates, mira, tú te acuerdas un tipo que subió Stephanie Santana en estos días, que salió de preso, ese tipo lo que era metálico, en la zona colonial, él lo sabe, ese tipo no le dije que si yo, que lo que pasa es que cuando tú mismo te vive tu película, porque la mayoría de satanita metálico, se vive en ellos, yo no quería que tú mencionara nombre, porque se va a entender después que este video fue dirigido a ellos. No, 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 yo no lo voy a cortar, yo lo voy a dejar ahí, pero en fin, hay gente que se vive su personaje, feamente, y ellos tú lo ve caminando en la zona, mira, de que que lo más mentálico, de que lo más se tanigo ese, yo no hago coro con esa gente, porque esa gente no tan bien de la cabeza, yo sé que no, lo mío es escuchar mi música y ya. Ahora, yo, bueno, eso lo sabes tú, porque realmente yo a Lenzi yo no lo conozco, y hasta ahora lo que él comenta, yo tengo que creer porque él fue el que lo vivió, pero yo no puedo creer algo, digo, porque una persona me lo está testificando, porque yo te puedo, yo te puedo decir algo a ti, ahora me meto, testificándotelo, y cómo tú me pruebas que eso es verdad. Bueno, ya eso está en interpretación mía personal, es como la gente quería pintar con el chamán, digo, no, que el chamán hizo, el chamán no hizo un pato, el chamán tenía problemas de la mente, la mayoría de esos metálicos se meten su droga, que uno lo ve, la mayoría, porque la mayoría se llevan, digo, de la vida, digo, del rock, digo, los rockeros tenemos que beber mucho y meternos droga, entonces cuando hacen eso, es que se vuelven locos, eso es lo que pasa, el chamán no fue de que hizo un pato ni nada, no, el chamán estaba endrogado, eso fue lo que pasó con el chamán, como muchas cosas que han pasado aquí en República Dominicana, y no le hacen caso, porque el tipo no, la gente que hacen eso no son metálicos, pero si es un metálico, yo dije, uh, porque ahora yo te voy a hacer una pregunta, ¿cuántos presos no hay en la cárcel de Najayo, en la Victoria, que no son metálicos, que la mayoría son creyentes, no, entonces yo te voy a contar un metálico el chamán, dime otro más, no, no, no hay, lo que te estoy diciendo, entonces, está mecánico en la Italia, y entonces el auge fue, no fue ni siquiera por lo que sucedió, porque a la gente no le importa la familia, a la gente lo que le importa el morbo, y el morbo, el morbo religioso, el morbo religioso, era que el tipo era metálico, ya ese era el morbo, pero aquí sucede, si no había sido metálico, ni, ni, eso pasa como cualquier feminicidio de gente que mató, jodí que familia, y ya normal, se queda ahí mismo eso, el auge era porque el tipo tenía un morbo religioso, me está entendiendo de que era metálico, no fue ni que porque a usted no le dolió, que fue una familia y fue un niño, usted no le dolió eso, a usted lo que le dolió el morbo, usted le gusta, eso es lo que usted estaba atrás de eso, era, porque eso pasa que cada rato en el revés, eso pasa aquí a cada rato, ok, está bien, ok, tú eres metálico, escúchate, porque tú escuchas rock, pero es que yo he escuchado de que un Keith in Satan's service, no sé, un grupo de rock que le llaman Keith, Keith, sí, pero que Keith lo que canta es de amor, Keith no canta cosas que tan... Pero Maná era, Maná está vivo, no, sí, Maná está vivo, yo también Pero Maná, yo he visto muchos videoclips que le han hecho de los mensajes subliminales de él, que él tiene... Eh, güey, de él hay algo que se llama reconocimiento de patrones, el humano va a ver cosas donde quiere ver, o sea, probablemente ahí no haya nada Ya, ya Entonces tú buscando, ejemplo, tú no te acuerdas que antes estaba de moda, tú pones la música al revés y dices que tú escuchabas cosas Ah, eso realmente, yo la ponía al revés, yo no escuchaba nada, pero si yo veía un vídeo de un tipo que me decía, cuando tú lo pones al revés, dices, Cristo vive, Cristo vive Tú lo escuchabas, tú lo escuchas Por eso es que decían, Andy, que el Pokémon decía, hay que atrapar a los Pokémon Sí Y entonces dije que al revés, decían, nos vamos a quedar, ya tú sabes Eso se llama reconocimiento de patrones, pasa con la nube también, un ejemplo, yo me quedo mirando la nube ahora y yo empiezo a imaginarme un caballo, yo la voy a ver, yo te lo enseño a ti, y esa histeria colectiva, gente, pasa a ti, tú lo vas a ver el caballo también Eso sucede también Sí, porque tú no, esa, tú una cosa que ve al subconsciente Muchos artistas de eso lo hacen a propósito, yo mismo utilizo ciertas cosas Es a propósito, para generar morbo en ti, para que te provoque tú hablar Muchas veces esos artistas lo hacen, es de maldad, para que ustedes hablen Y mira, adivina, le funciona, porque ustedes terminan hablando Conmigo pasa lo mismo, yo hay cosas que le hago de maldad Yo voy a decir esto, de maldad, voy a hacer esto, pa, 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 y funciona Porque como quieras hablan Y está funcionando, porque siguen diciendo una cosa que yo no soy Pero al final, uno lo hace a propósito mercadológicamente a nivel de redes sociales Una pregunta, entonces, ¿todas tus familias son así? ¿Cuántos hermanos tú tienes? Tres hembras No quiero meterme en tu privacidad y tráelo al público No, 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 nada, nosotros dejamos ver Guay, ¿tú no te acuerdas cuántos hermanos tienes? Espérate, son tres hembras y dos varones Tres hembras y dos varones ¿Tus familias son cristianas? Sí, nosotros no criamos Mi papá no es cristiano, pero mi papá respeta ¿Y mamá y tu mamá? Mi mamá sí, tú sabes que mi mamá es pastora ¿Tu mamá es pastora? Sí Ah, bueno Mi hermana no es de la misma línea que mi mamá Mi hermana es más cabalista y esas cosas Pero ella es cristiana Y el hermano mío también es cristiano ¿Tu mamá es pastora aquí o dónde? No, ella está en Estados Unidos Ok, pero es pastora que bautista, pentecostal Ella dice que pentecostal, dime tú Pentecostal Ay, Dios mío Pentecostal, güey Entonces una pregunta, ya yo voy aterrizando Para una persona ¿Cuál es la característica de un satanita? Porque yo veo que la gente está diciendo Ve a un satanita, ve a un esto Lo que pasa es Que el ser satanita, igual que ser cristiano Igual que ser bautista Eso tú no lo vas a ver en la cara Pero y entonces, el problema es Que hay muchos que han testificado y dicen Yo era satanita Bueno, está bien No, no, no Es que eso tú no lo vas a ver en la cara Ejemplo, un metálico tú lo vas a conocer ¿Metálico o metálico? ¿Por qué? Porque el metálico se adapta a un sistema A un estilo de vida Y una ropa Es como si fuera una religión Un lavacúcul Una ropa en específico Y tú te das cuenta Cuando tú lo ves Yo te estoy diciendo Tú quieres ver metálico Vaya a la zona colonial O al parque de la paloma Que usted lo va a ver todito ahí Pero no todos usan ese extremismo De ponerse de que esa ropa negra Y de que los pantalones No me pongo nada de eso Yo mismo yo no me pongo nada de eso Porque yo no me gusta sentir miedo Y que así Yo voy normal Pero lo que te estoy diciendo Un satanita Es igual Yo conozco uno Que si ese tipo no te lo dice Tú no sabes que ese tipo es satanita Él cree en su sataná Él hace todo su disparate Y su rito Yo lo que le digo Es que él está loco Que es lo que está en droga Porque es lo que está hablando De un tipo imaginario Pues el tipo es satanita ¿Qué hago yo? Yo le digo que no No, él dice que sí Entonces Hay gente por ejemplo Eso pasa también Con el tema de las apariencias Yo Me di cuenta una vez Que yo tenía un pana Que él consumía Porque un día salimos Y yo lo vi en el baño Si no Yo nunca me iba a dar cuenta de eso Para mí ese tipo Era totalmente sano Yo compartía con él Y yo me montaba En su vehículo Y de todo ¿Cómo yo dejé de irme En su vehículo y de todo? Porque un día fuimos al baño Estábamos volviendo Un día en un sitio Fui Y el tipo yo lo vi Y me ofreció ¿Tú sabes lo que yo hice? Una pregunta ¿Tú nunca consumió? No, nunca me veía Nunca No, no Hay que aclarar Que la gente cree Que hasta la droga Tú me metes No, no, no Déjame ver Tú tienes que te inyectado por ahí No, no, no No, no No, no No me enseñan eso Pero yo me atrevo De que hacer algo de eso Y mi papá que es militar Me cacha el mismo Y me mete presa Porque tu papá militar Claro Mi papá se da cuenta De que yo consumo Una baile Y viene y me cacha Y yo que yo vi Tú sabes que yo vivo Con mi familia Él viene y me cacha Yo nunca voy yo con nadie Eso lo mismo Es un alcoholcito Romo Y ya Pero tú no vas a ninguna iglesia Ni te reúne con metálico Ni nada Nada, nada Pero yo salgo un poco De mi casa A cada vez que tú vienes ¿Dónde tú me encuentras? Aquí Exacto Yo no salgo de aquí Es porque yo Cuando tú me ves la calle Y tú puedes contar Decir O ando con mi familia completa En una salida Que hicimos familiar O yo ando trabajando Lo que pasa es que Como te ven en la plataforma De Dejen el Relajo Y obviamente tú sabes Que la plataforma De Dejen el Relajo Ha atacado mucho A los cristianos Se han burlado Mira como se desapareció El gordito En estos días No, oye Dejen el Relajo No se burla del evangelio Como tú dijiste ahorita Voy a tomar tus palabras Del evangelio Nadie se burla Nosotros no nos burlamos Del evangelio Que es lo primero Como me dijo Un evangelista En estos días No voy a mencionar El nombre Pero él si ve el video Él sabe Él sabe quién es Que me dijo Que nosotros Estamos dañando el evangelio Y yo le dije a él Nosotros no estamos dañando El evangelio Ustedes se dañan Ustedes mismos Porque nosotros Simplemente hablamos De lo que ustedes hacen Entonces Si el evangelio está ahí Y el evangelio Es una línea Porque el bendito problema Es que ustedes No hablan de todo el evangelio Y que es de lo que están Haciendo todos Y este es el problema Exacto Porque cuando nosotros Hablamos de evangelio Lo mismo que tú dijiste No es del evangelio en general Porque ustedes no mencionan Ezequiel Molina No porque el tipo Está bien Ven No lo menciona Y para qué Es que no hay forma Es lo que te estoy diciendo Entonces Miren ni siquiera a mí No a ti tampoco Porque tú no estás Haciendo nadie Que tú no O sea hasta ahora Yo no he visto Digo que tú Y mira que yo lo he dicho Se lo he hecho a fila de gente Me ha dicho Digo que no Menciona para el gente Que tú consideres Digo que para mí O este el Pablo es cristiano Y no dije Porque está al lado de mí Sino porque el tipo Tiene la suficiente madurez ¿Entiendes? Pero es como yo voy a llegar aquí Y como yo Por lo que yo Ven de regla Es decirte Mira Dios me revela Un espíritu de muerte El pacto que tú hiciste Antes de ese año Tú nunca has hecho pacto Con el diablo Ni nada Ni he ido al cementerio Yo he ido al cementerio Obviamente Ah pero Tú te estás contradiciendo Porque se ha muerto gente Y uno tiene que ir enterrado Pero no dice Que se dice Que va a ir Como la gente piensa Tú nunca aprendió Velón a imágenes Ni nada Es que yo nunca he hecho Nada de eso No te voy a decir Que yo duro un tiempo Experimentando A ver si yo veía cosas Por eso te dije Que yo jugué quiz Y todo eso Pero yo nunca vi nada Yo nunca vi nada de eso ¿Y cómo? Porque hay gente Que dice que la guía Le funcione A otro A mí no me funcionó Yo puedo decirte Yo puedo decirte Que eso no funciona A mí no me funcionó Y no lo intenté una vez Lo intenté varias veces Y no me funcionó Ahorita van a decir Pila de gente No porque tú lo estabas Haciendo mal Mentira Tú lo hiciste de tu forma Yo lo hice de tu forma Y no funcionó Así que no me venga con esa Yo sí te puedo decir Que no funcionó Porque yo lo hice Y no funcionó Y eso de que De tu llamar De que habló de Mary De que en un espejo También hice eso ¿Qué es lo que hizo de Mary? Lo voy a decir aquí Ahorita van a venir gente A inventar eso Hay un truco Que se hace A las 12 de la noche En el espejo De tu baño Tú apagas Todos los bombillos Y hay un supuesto espíritu Que se llama Bloody Mary Es como una invocación Tú agarras Prendes Prendes que sea Para el de veras La pones En donde está el espejo Y tú te pones Frente al espejo Y apagas Todos los bombillos Empiezas a llamar Bloody Mary Tres veces Eso supone que Bloody Mary Tiene que aparecer Pero yo nunca vi Bloody Mary Yo no vi nada de eso Y yo no me escuchaba Los cuentos De gente hablando Y pararte Y tú sabiendo Que está el problema Que hay gente Que en el mundo Inventaron vainas de esas Y por ¿Cómo es que se llama? Patrón de Patrón de reconocimiento Ajá Y por su patrón de reconocimiento Lo vieron Lo vieron Y vienen al evangelio Y lo certifican Y lo certifican En una ocasión Yo hice un pacto Con el diablo En el baño Y vi a un demonio Llamado y me Yo puedo decir Que inventaba Cualquier cosa Y decir que sí Pero yo no hago eso Yo no tengo Ese como ese escrúpulo De estar engañando De que la gente Dios mío Yo no tengo eso Pero nada Yo he visto disparate Yo no sé si yo te conté Que yo vi un duende No ¿A dónde? Entonces Si yo vengo ¿Cómo tuviste ese duende? De que agarrar De que certificar eso De que verlo como De que como un testimonio Yo Espérate, espérate ¿Qué duende tuviste? Espérate, espérate Estoy yo Hace par de meses Eso fue Eso fue lo último Estoy yo hace par de meses Acostado En mi cama Yo por lo regular Yo siempre estoy solo Aquí El 80% del tiempo Yo estoy solo Estoy ahí acostado Viendo ti todo Fu, 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 fu Entonces, ¿qué pasa? En lo que estoy viendo Te tomé estoy durmiendo Pero en un abro Como los ojos así Digo, este libro Dico, un duende Paraguay Adelante de mí ¿Di que o fue literal? Yo digo, di que Porque eso pudo Pudo haber sido Un juego mental Cuando velo Me despierto Y yo Me quedo así pensando Yo, pero yo vi un duende Bueno, tanto Digo Vamos a repetir El mismo patrón Me voy a contar Como yo estaba Acostado Y voy a poner El celular Como yo lo tenía Para ver si se repite Hace un momento Fue, se repitió El duende Estaba más cerca Y me paro Y me quedo así Yo digo Empiezo a analizar Digo, ¿qué yo estaba Viendo en ti? Tú empiezo a revisar El historial Bueno, no vi nada De duende Pero sí hubo algo Que me llamó la atención Que fue la vestimenta De él Que casualmente La sábana Que estaba al frente A mí Tenía el mismo color Y la misma costura Que la que tenía el duende Entonces probablemente Eso fue un juego mental Que me jugó a la mente Porque después Yo nunca volví a ver duende No vi nada Realmente Entonces si hubiese sido real El bendito duende Quizá yo lo veo de nuevo Pero yo no lo vi Entonces, ¿qué pasa? Si yo hubiese sido otra persona Yo agarro Y empiezo a testificar Que yo vi un duende Dentro de mi casa Y que yo empecé a reprender Y el duende se fue Y desapareció Y el señor lo venció Pero yo no puedo venir con eso Porque yo tengo que convencerme Yo primero de que el duende es real Yo tengo que verlo ¿Entiendes? Hay algo que se llama Que cuando tú estás durmiendo Hay un momento Donde el cerebro No llega a reconocer Si tú estás despierto O tú estás durmiendo Porque cuando tú empiezas a dormir El cerebro segrega algo Un químico Que es lo que hace Que tú cuando te despiertas De repente Hay probabilidad De que tú puedas ver Visión y dispararte Y eso pasa Que por eso Que la mayoría de gente Tiene visiones Después que se levanta Después que se levanta Y no entienden Que todavía el cerebro Está segregando esa hormona No lo comprenden eso Y ya le atribuyen eso Al mundo espiritual Entonces yo Antes de yo hablar algo Yo primero me aseguro Analizo, sí Lo aseguro Yo digo bueno Para tú no reproducir Esa falacia como verdad Si yo vi algo Y te digo bueno Eso yo lo vi Yo no te sé decir Así se sienta Porque yo estaba Totalmente consciente Pero no voy a empezar Un ejemplo de algo Que yo vi de repente Y que de una vez Así verdad Yo vi uno Yo conozco gente varón Que no tienen la madurez Y de una vez dicen Tuvo un pacto Con un duende No, no, no Señor repreño Yo no puedo entrar en eso Ok, ¿qué mensaje Tú le das Al pueblo cristiano Que tienen esa idea de ti? Que ellos entienden Que tú eres metálico Ponlo claro Y dile ¿Qué es lo que tú eres? Oye, ¿qué pasa? Por eso es que hay pila De gente que dice Que yo estoy en contra De la religión Yo no estoy en contra De la religión Al revés Yo estoy a favor Porque son necesarias Hay personas Que obligatoriamente Para poder reformarse A la sociedad Necesitan obligatoriamente Esto Y por eso yo estoy a favor Yo no estoy en contra Del cristianismo Que es lo que se ve Yo estoy en contra De la charlatanería Y de los habladores Que están en las redes sociales Que si ustedes se fijan bien En lo que yo hablo Es en contra de eso Y trato De enseñarle la verdad A mi manera Pero trato de enseñársela Exacto Entonces, ¿qué pasa? Realmente Yo no puedo Ahora de que está limpiándome Y decirle a ustedes Que como yo quiero Que ustedes me vean Porque a mí realmente Eso a mí no me afecta Ustedes me pueden ver Como ustedes quieran Ahora El que tenga Mente para analizar Simplemente Se tiene que sentar Y ver Y escucha bien Lo que yo hablo Para que no vaya A estar diciendo Cosas que yo no he dicho Yo de mi boca Entienden El ser cristiano No significa ser estúpido Usted puede ser cristiano Y también puede ser Una gente inteligente Usted tiene que investigar Tiene que leer Para cuando usted me vea A mí hablando Usted sepa de lo que yo estoy hablando Para cuando vea En un futuro Acuérselo hablando de cosas Usted también sepa De lo que él está hablando Porque si usted Seguido el de escrito Yo no sé si usted Puede entender Que escrito Era un maestro Y como se crea un maestro Estudiando y escudriñando Tú me entiendiendo La escritura Y no de que la biblia Porque en ese tiempo No existía biblia Tú me entiendes ¿Cómo tú encontrabas Jesús antes Cuando estaba chiquito En el templo Con los maestros Entonces usted tiene que hacer eso No es nada más De que ayunar No es nada más De que orar Ojo yo no estoy en contra de eso Pero también usted Tiene que alimentarse A nivel intelectual Para cuando se le siente Cualquier persona A usted del lado Usted sepa De lo que esa persona Está hablando Y no pase vergüenza Porque usted es seguidor De Cristo De usted sabe Si ha llegado al final De este video Ya te está claro Lo que usted no sabía De Yo no sé ahora qué digo Ahora te digo J.R. De medios anormales 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 Gracias por ver el video.